Antes de comenzar con los Golden MC desde el estilo libre y toda la comunidad del freestyle queremos brindarle un homenaje a Majestic, sus familiares y allegados. Yo soy Brex, ¿qué les digo de Majestic? Majestic es de las mejores personas que he conocido, ese chico tiene una magia increíble. Me quitó muchos miedos, me dio muchas seguridades, me enseñó a vivir y salir de la zona de confort. Y pues ahora solo quiero seguir viviendo como él lo hubiera querido, dándolo todo, saliendo de esa zona de mediocridad y conformismo. Y si a ti alguna vez te inspiró Majestic, solo te pido que hagas lo mismo. Vive tu vida de la manera más plena posible, en lo que quieras, pero la más plena. Como él siempre decía, el HH proveerá. Mi nombre es Hichwan, conozco a Nick Nitro desde hace toda una vida. Era mi hermano, mi sensei, siempre un tipo líder, un tipo que sabía dónde quería llegar. Él tenía la visión de llevar esto lo más lejos posible, de seguir dedicando su día a día a realizar hip hop. Y esa es la principal enseñanza que mi hermano me deja, porque sé que él seguiría haciendo y yendo a tope. Hermano, te quiero un puerguero. Te amo. Oscar, Maje, Nick Nitro. Viste un campeón, un líder, pero sobre todo una gran persona. No me queda más que agradecerte por todos esos momentos que pasamos juntos y todos los consejos que me diste. Te acuerdo mucho cuando me dijiste diviértete. Y lo seguiré haciendo, amigo. Muchas gracias por todo. Descansa en paz. Te quiero mucho. Ok, amigos, buenas tardes, días, noches. Yo soy Crespo. Almaye lo conocí en la plaza de Bellas. Me enseñó que todo se puede, que siendo una buena persona puedes lograr lo que quieras, alcanzar tus metas, cumplir tus deseos. Y pues me enseñó que el doble H provee, que hay que darle todo con una sonrisa. Y sigan rapeando, amigos. Almaye le gustaría que sigan rapeando, haciendo lo que les gusta y que nunca lo dejen de hacer y que sean los mejores. Suerte, aquí Crespo. Para mí, Maye, Maye, toda mi vida se trata de Alan. Toda mi vida. Eres un gran maestro de vida. Me enseñó un montón de cosas. Hicimos un montón de cosas. Muchas gracias por lo hecho, por lo aprendido. Gracias por el hogar que formamos. Eres el mejor ser humano que he conocido en mi vida. Eres extraordinario. Eres lo indecible, mi amor. Y de esa misma manera te amo, te amo lo indecible. Te voy a amar siempre. Mayestic, tú me enseñaste que con disciplina y constancia se pueden lograr todos los sueños. Que aún siendo grande te tienes que mantener siempre humilde. Siempre con los pies en la tierra. Que todos somos iguales. Que no hay unos que valgan más que otros. Me enseñaste que el hip hop provee y que hay que confiar y divertirse. Me enseñaste que un pibito de la plaza puede cambiar el mundo. Tu legado va a estar siempre vivo. Hey, yo, anda. ¿Qué onda? Si es mi flag, yo solo quiero decir que Mayestic, lo que nos dejó fue grandes enseñanzas. Nos enseñó ser un campeón, una persona libre. Cómo luchar por tus sueños. Él labró un camino para que nosotros podamos seguirlo. Fue una gran persona. Y era un gran rapero. Él era como la cúspide de lo que nosotros hacemos. Y solo quiero darle las gracias por todo lo que nos dijo. Hey ya, hola people, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Márquez. Acá Warrior del Palacio de Bellas Artes. Pues yo conocí a Alancito Vázquez desde hace unos añitos. Hace muchos añitos ya. Como persona súper lindo, súper buen tipo, como amigo no se diga, como freestyler nos abre el panorama, nos cambió la vida, nos hizo creer en nosotros mismos, como amigo nos empujó, nos alentó y como persona siempre, siempre estuvo ahí para nosotros. Él marcó nuestra vida, en específico la mía. Yo que lo conocí desde pequeño, generé con él desde que estaba muy chico, desde que llegó al Palacio de Bellas Artes. Yo tuve la oportunidad de jalarlo, de criarlo y de hacerle una personalidad más dura, más fuerte, junto con mis compañeros del Palacio. Y hacer las cosas bien para que él también tuviera un futuro correcto, digno y bonito a comparación de el que a algunos nos tocó vivir. Pero pues él también marcó nuestra vida, nos hizo trascender en muchos aspectos y nos hizo creer en nosotros mismos. Entonces, donde quiera que estés mi maya, Dios te bendiga, te amamos mucho y aquí estás todavía en espíritu y en energía con nosotros. Una de las cosas que Nitro me dejó como enseñanza fue tener dedicación, pasión y que no importa, no importa qué edad tengas, si no importa lo mucho o lo muy lejos que quieras llegar, haciendo lo que hagas. La neta, el compromiso, la dedicación y la pasión eran cosas que yo le veía a mi carnalito. En cada evento que se paraba, en cada lugar en donde estaba, siempre se comprometía y siempre tenía pasión. Y algo bueno que enseñáramos. Saludos. ¿Qué onda Maye? Aquí LST, solo para decirte muchísimas gracias por tratarme muy bien cuando llegué a los eventos de rap, enseñarme cosas de hip hop y también de los eventos. De igual forma que si tienes un sueño y lo haces con amor y te aferras por él, el HH provee y que no importa el día, no importa la semana, no importa cómo te sientas, si haces las cosas con amor y das la mejor cara, funciona. Muchísimas gracias Maye, igual por confiar en mí cuando mucha gente no lo hacía. Este no es un saludo, sino un hasta luego Maye. Espero que estés muy bien. ¡Ey, Guarapa! Soy el amatista, host a nivel ciudad y a nivel nacional de plazas. Señores, Mayestik nos deja una huella enorme, enorme. ¿Por qué? Porque esta persona, este artista, era de lo más completo. Perseverancia, pasión, dedicación. Esas son las palabras que mi hermano Mayestik utilizaba para complementar todas sus metas. Él, cuando iba empezando en el freestyle, me comentaba que si no quedaba en una nacional, él se salía del freestyle y el cabrón, no sé cómo lo hacía y quedaba en su nacional. Y así fue, escalando. Si no quedaba en una internacional, me retiró del freestyle. ¿Cómo ven ese chamaco? Estaba tan loco. Es un amor. Y nos deja una huella muy grande, pero este es un mensaje para todos ustedes. Señores, hay que ser más como Mayestik. ¿Por qué? Porque literalmente nos dejó un mundo en donde podemos sonreír, hacer lo que amamos y todavía confiar y tener fe en nuestro arte. Mayestik nunca dejó de creer en este arte y este es el mensaje que te trato de pasar. El HH provee para cualquier cosa, ¿vale? Nosotros somos un crew, somos sus hermanos, es su pareja, es su familia, todos, toda la escena mexicana, estamos súper tristes, pero también con ánimos de llevar su mensaje a todo lo que da. Saludos. Hola, mi gente, ¿cómo andan? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Tati Santana y hoy estamos en la gran premiación del estilo libre. Pues sí, mis reyes, mis reinas, estamos en los Golden MC, en su tercera edición y con muchas, muchas novedades. Quiero comentarles que esta edición cuenta con nuevas categorías. Mejor Freestyle de Colombia, Mejor Freestyle de Venezuela, Mejor Freestyle de Escena Emergente, Mejor Freestyle en Parque, Mejor Talento Joven y Batalla del Año. Además de que habrá dos premios sorpresa. Voy a explicarles un poquito cómo fue el proceso de selección. Votaron 200 personas de la escena de 17 países distintos en 17 categorías diferentes. Los nominados son los 5 más votados de cada una de estas categorías y evidentemente el ganador es aquel que recibió más votos. O aquella, claro está. Vamos a empezar con los premios del Mejor Freestyler. En primer lugar tenemos Argentina. Y los nominados son... ¡Qué cínico! Yo ranchando ahí con el hit de re facha, siempre compitiendo y de racha. No le entra el bit y le echa la culpa al pacha, es el novio que no la para y le echa la culpa al agua. ¿Qué si pongas? Le está tirando a Chavullo, yo de la pista nunca huyo. Representas Estados Unidos con orgullo, el país que representas está matando el país tuyo. largas yo estoy haciendo parque no quieren violencia quieren arte no quieren mas escobar quieren a garcía márquez mecha estuart yo vivo en el nombre de mi hijo y el premio golden emcee de argentina es para micha soy de buenos aires esos hijos de fisura yo soy cordobés pero guachito cara dura tengo buenos aires y no sabe la cultura por eso en colombia no me cuestan a rapear te vas a quedar sin aire cuando llegues a la altura y ahora seguimos con el mejor freestyler de chile y los nominados son... acertisco te mato, te masacro de aquí te saco siempre lo evalúan y le ponen 4 no habla bien de ti, habla mas de este formato el menor obvio que tenis que asumir la realidad y la realidad es que vos le ponis pero yo le pongo mucho mas y el me habla de su bazooka digale que suba su capacidad metalingüística este corrión ser chasparro yo tengo el ron el barco de parley y el premio si lo lleva el menor si no solo no soy niño soy un hombre de verdad por eso te voy a matar y hoy día te haces tira un hombre de verdad contra un rapero de mentira vamos directamente con la tercera nominación al mejor freestyler pero esta vez de México y los nominados son... asesino yo rimo primo si yo me avecino conquisto a tus vecinos mira que es lo que te duele mi niño si traigo una L y esta en las manos de asesino que yo soy chillona por eso no me respeta que yo soy la mas chillona del planeta al sorraper con mi padre no te metas lobo este padre yo rapeo yo bebo todos los dojitos le saco las vísceras un chingo águila de sangre esta es la venganza del vikingo rapta yo soy tan malo para improvisar que estoy puntero del grupo en donde tu dices representar yo soy tan malo que soy campeón internacional tu eres tan bueno que no has ganado ni una nacional choy por eso es que lo mato yo aquí tengo un flow pesado si tienes razón yo soy el hijo de asesino y por eso es que su mamá no lo deja jugar conmigo el mejor freestyler de México es quien mas sino que asesino esta ya no van a ser cuatro te regalo dos voy a festejar mi campeonato y ahora vamos con los nominados a mejor freestyler de Perú que son Chase J J J que se respete mi apellido y por mi es que la gente has conocido pero yo te dejo en el olvido porque ganarle al padre no estaba permitido que no te toque pero tu tambien me hiciste asi a mi no me provoque me hiciste asi como pendejo la diferencia es que yo no me quejo y el mejor freestyler peruano es Chase y vamos con el último país que ya estaba en las anteriores ediciones de los Golden MC el mejor freestyler de España y los nominados son Chuty yo no te hablo lo que te has metido porque para ti un castigo es tener que saber lo que podrías haber sido y ya está se terminó tu producto que llevas 10 años siendo el mejor del mundo espero que disfrutes de tus últimos segundos Menas Dios te mato en tu propia misa normal que freestyle se muera se va a morir muy deprisa si el que más nos representas el que menos improvisa ¡Ay! Sweet Waze y cuando lo poso en mis labios lo mas cerca que sus versos han estado de la boca de un poeta ¿Dónde esta tu presencia? tu esencia de free ¿sabes que es lo triste para ti? naciste para ser batallero pero no para ser MC ¡Oh yes! Y el Golden MC a mejor freestyler de España es para el campeón del mundo Chuty Yo soy una estrella muy sencilla yo soy una estrella tú eres una bombilla porque en el fondo contaminas más de lo que brilla Y ahora los voy a dejar con estas dos nuevas categorías a mejor freestyler con Julio y con Cami que tienen muchísimo para contarles ¡Eyo! 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 ¡Bros! ¿Qué onda hermanos? ¿Qué onda bros? acá Julio acá Camila Valiente ¡Eyo! ¡Eyo! Un saludo para toda la gente del estilo libre espero que estén disfrutando la entrega de los Golden MC y bueno recién la tuvimos a Tati que nos estuvo presentando a los mejores MC desde Argentina Perú Chile México y España y a nosotros nos corresponde decirles a ustedes compartirles la maravillosa noticia de quienes están en Colombia y Venezuela Agregamos estos dos grandes países representan del rap hispanohablante Hacían falta Sí hermana Hacían falta En primer lugar tenemos a Colombia que por su nivel destacado tenemos FMS Colombia en los últimos años lo tuvimos a Fat N en la final de Red Bull Batalla versus Chuty Bros así que me parece que lo tienen más que merecido y los nominados son Fat N este se llama Fat se llama Fat en el nombre tuvo que cambiar pero mañana en mañana se los voy a recordar para que sepas que después de hoy no me vas a olvidar Piloso aquí también lees los libros que mi país te trae ohhhh es la verdad por eso es que yo mato a esta princesa en Colombia juegan los cuerpos de cabeza Colombia no solo es droga y Perú no solo es pobreza loquillo que que suba mi talento pues hostia que me cago en los chavales ay esa cuanto vale Maritía era de bandas musicales contra mi siete rosas y pistolas me preguntas que escogí te saco la metálica y que le des un kiss así vas este se ve que no es rapero y no es de los reales no es discapacitado acaso tu no sabes que con el micro en la mano aquí todos somos iguales todos somos y ahora si bros el premio es para tatan tatan Maritía mucha energía pero está siendo en vano todos arriba las manos ya perdiste no llames nosotros te llamamos y ahora si bros ya sabemos quien es la ganadora de Colombia y que si hermana por supuesto que estoy emocionada ya quiero saber quien es el campeón de Venezuela y la verdad es que nada entre los nominados aclarar que todos están en diferentes países por cuestiones situaciones que ya se sobreentienden pero recordar que todavía en las plazas queda un movimiento allá en Venezuela bastante fuerte que cada año se refuerza muchísimo más así que nada los nominados son Black Code yo fui a 420 backyard y les gané en tu terreno les gané a Torema, Pepe Grillo y a Nitro que son los más buenos descierto el nuevo soteldo el terror de los chilenos can no hace música buena solo puntuó de 2 en 2 y eso es lo que es el esquema tu rapeas para ganar y ese es tu problema yo rapeo para que el que pagó en la entrada vea que vale la pena Ken single donde está la diferencia que yo andaba vendiendo droga en mi etapa de adolescencia tu quieres tu padre que vena por tu inocencia y haría que no termines en una sala de urgencia Lancer Lyrical no me ganan estos raperos todos quisieron cantar pero yo lo hice primero letra eso no te hace quedar como un matón sino como un llorón paju y marico maduro y respeta a ti que te importa el salario de réplico letra con esa mierda yo pago la papa y la jarepa y me la gané rapeando mamaguevo me respeto el gran momento hago entrega a ver el nombre es yo o es yo tengo me da como como cosita a ver a ver a ver y el mejor freestyler de Venezuela es cha ya ya consumía los mejores en este enfrentamiento pasando de una cucaracha a ser perfecto como que es ay yo bros y ahora sí hermanos volvemos a taty con la mejor escena emergente bros ay yo muy kia Ahora volvemos con una categoría que es nueva pero no tanto. Mejor escena emergente, anteriormente llamada País Revelación. A los votantes se les pidió que tuvieran en cuenta la escena en su totalidad, ya sea MCs, DJs, hosts, jurados, organizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Como también que tuvieran en cuenta que no tenían categorías propias estos países, como Argentina, México, Chile, España, etcétera, etcétera, etcétera. Y los nominados a Mejor Escena Emergente son... Costa Rica. Costa Rica, compañero, usted me la dijo, diga que sí, sea hombre y sea sincero, porque para resaltar él, rapeando en el extranjero, tiene que decir una rima que dijo Trotico primero. Dijo lo mismo, pero no está vivo, tengo una bandera para mi colectivo con los mismos objetos, no con los mismos objetivos. Estados Unidos. Sincero, si tenías la esperanza, la esperanza se te fuero. En tu puta vida menciones a Can Cerbero, que en tu loca queda grande el nombre de este rapet. República Dominicana. Y también a los huevones, eso no lo hacen los reyes, eso lo hacen los peones, ese número es relleno que tienes en tus patrones. Uruguay. Esto para mí no es un desafío, te dejo chueco como el desafiro. Hermano, soy una guitarra porque con este yo desafino. Nooo. Demasiado ahora besa el piso. Este tipo se emborracha y le gustan los anfibios porque besa pitos. Y el premio de Golden Emcee es para Estados Unidos. Y ahora vamos a ir con los nominados de una nueva, nueva categoría, que es el mejor freestyler de una escena emergente. Y los nominados son Eros. Maldito payaso, no ves que ya crecimos, ahora nos cuestas trabajo, ahora te vemos desde arriba los que veías para abajo. Guetton. Los jueces, eleve su king cuando rapea, yo soy el cacique de esta aldea. Loco rapea, vengo con mi manada, aunque esto no lo crea. Reverso. Yo soy cubano, no americano, de la tierra de bodo, de oricha y de los jaldianos, donde convivimos con el error de un ser humano. Un ser humano. Especto. Su viaje, entonces hijo de puta, que del rino a vos te baje. Mira, te tengo un viaje y tiene impulso desde 2018 que te lo traje. Exoalírica. Pero tú rapeas por dinero, por la fama y por la repercusión. Sabemos que no tienes cosas claras. Cómo le ponen orquestar de la tierra de Mozart la para. Y el premio Golden MC para el mejor freestyler de escena emergente es para... ¡Éxodo lirical! ¡Vámonos, pibes! Lo que la tristeza duele, pero yo la utilizo para subir, no para llorar como ustedes. Yo le doy a ellos mensajes para que se levanten. Tú que se lamenten desde temprano hasta tarde. Quiero comentarles que las siguientes tres nominaciones, mejor host, mejor DJ, mejor juez o jueza, el voto de sus colegas, de sus pares, de las personas con las que comparten el rubro y el trabajo, valen doble. Y bueno, me toca presentar la nominación a mi rubro tan hermoso, al mejor host. No sabemos quién será, pero los nominados son... Mecaes 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 Mec Misionero ¡Nasio! Nato ¡Colonia! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Vamos a ver cómo está la energía de mi banda! Y el ganador de este premio es para... ¡Opa! ¡Para un big cash! Quien gana, se la lleva. Así que Madrid, ¿queréis espectáculo o no? ¿Queréis freestyle o no? ¿Queréis sangre o no? ¡Pues dame ese ruido! Y ahora vamos con la categoría Mejor DJ. Y los y la nominadas son... Atenea Demandado Sónico ¡Como lindres! ¡Boom! ¡Pilo! ¡Mercé! Sónico ¡Llán Andrade, dale! ¡Llázar! ¡Llázar! Y el premio a Mejor DJ es para... ¡DJ Sónico! Sónico Y vamos con la categoría Mejor Juez o Juesta y los nominados son... Acapela ¡Acapela! ¡Arcange! ¡Pues es ese ruido para... ¡Arcange! ¡Arcange! ¿Qué? ¿Qué? ¡Danger! ¡Danger! ¡Zoel! ¡Vamos ustedes! ¡Quiero fuerte ruido para Zoe! ¡Arcange! 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 ¡No me molesta! ¡Vamos por acá! ¡Para dar obviamente los resultados de una de nuestras categorías favoritas porque premia a la plaza el under! ¡El under! Y para nosotros bueno un honor estar siempre en estos premios y más que nada siempre representando a la plaza así que... ¡Yo voy yo bros! Tenemos entonces el premio a la mejor competencia Underground Bros. Y los nominados son... Código de malas ¿Por qué vas a irte? Porque esto es muy simple Si desde que naciste su vida ha sido tan triste Que le va a doler menos enterrarte que parirte Vem Chile ¿Qué? ¿Y aquel que andas con la pera? ¿Parece que el menor de octubre tiene un problema? Aunque andís con el medio equipo y con el teorema Que el menor en su prime pierde contra el hogger en un día cualquiera TEN PURGUÁS AH, NO SOS PERROS NO TE ME HAN SER LOCO YO TAMPOCO SOY PERROS PERO HUMANO TAMPOCO ONLY VAD VEN AHI COCINA FIDEOS CON TUCO BRUTOS YO BROTO MIENTRAS EDUCO A LOS SOPO DE FRUCTRO PORQUE ME PIDEN FITZI FOTO PORQUE TIRO FRIZI FLOTO TODOS GRITAN LISSI LOCO CHAOLIN MET DE HECHO TU SABE QUE Eres esa parte de la moneda QUE POR MUCHO QUE ESTE BOLADA CON SI NO DESPEGA EY TU A QUE LE JUEGAS HERMANO NO ESTÁ LA MANERA NADA MÁS PORQUE ME ADELANTASTE UNOS PASOS NO QUIEREN DECIR QUE VAYAS A TERMINAR LA CARRERA Y AHORA SI BROWS SE VIENE ENTONCES MEJOR COMPETENCIA UNDERGROUND GOL DEMC PARA DEMCHILE TU MADRE ESTÁ CON LA MÍA HACIENDOLE COMPAÑÍA TE VOY A MANDAR CON ELLA VAN A HACER LA TRILOGÍA Y TENEMOS LA SIGUIENTE CATEGORÍA QUE ES MEJOR FREESTYLER EN PLAZA A VER ORO MEJOR FREESTYLER EN PLAZA ENTONCES PRIMERO VAMOS CON LOS NOMINADOS ALCOHOL NO HABLO DE ESO PARA QUE NO SEAS TAN PEDANTE SOLO QUIERO RAPEAR PARA QUE ALGUN DÍA ME REGALEN UN BUEN PARLANTE EL QUE TENGO YA NO LE PRENDE LOS LUCE PERO SE LUCE QUE ARDE TENGO DE CALIDAD CULTAN ES SU MÁQUINA EXPENENCIA Y AGRESIVIDAD TE TRAJISTE A CULCO COMO DUPLE EN LA MITAD ES CRUDO PORQUE SE TRAJO EN LA MITAD DE LA MITAD EN LA MITAD ES INGRO ES EN REALIDAD LO QUE FANTASIAS CON SER SIEMPRE PENSAS QUE ALGUNO VIENE POR INTERES Y YO LO ÚNICO QUE ME LLEVO SON LAS GANAS DE VOLVER CAMBRA PORQUE DE PEQUEÑO APRENDÍ HICE LOS DEBERES EL BARRIO ME QUIERE Y EL QUE LLEVA UNA PISTOLA SE LA ANOTA POR LA FORMA EN QUE SE MUEVE DICEN LIBROS LAS DE KING KONG EL HUMANO SAIDO DEL SIMIO EL INSECTO NO TIENE EL MISMO EVOLUCIONISMO Y DEBE SER POR ESO QUE LA MATI RELIGIOSA NO BAILA EL CRISTIANISMO Y AHORA SI HERMANA AHORA SI A VER EL MEJOR FREESTYLER EN PLAZA ES CHANG 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 ¿QUÉ DICTIONARIO PUEDO CONSEGUIR LA PALABRA ESA? ESA OINA NO ME INTERESA ESO LO QUE PASA CUANDO TE REGALAN EL PAN ENCIMA EN LA MESA ESTAS DOS CATEGORÍAS SON SORPRESAS QUE NOS TENÍAN PREPARADAS EL EQUIPO DIRECTIVO DEL ESTILO LIBRE BASICAMENTE SON DOS PREMIOS QUE NO TIENEN NOMINADOS QUE NO TIENEN VOTACIONES Y QUE FUERON ELEGIDAS BÁSICAMENTE POR EL EQUIPO POR COSAS ESPECIALES QUE YA VAN A VER LA PRIMERA DE ELLAS ES A LA MEJOR PROPUESTA AUDIOVISUAL ESTÁ BUENÍSIMO QUE EMPECEMOS A VALORAR Y A VER UN POCO MÁS CÓMO SE VA INCLUYENDO ESTE NIGOJE ARTÍSTICO TAN IMPORTANTE PARA LA MEDIATIZACIÓN EL CONSUMO, LA PROFESIONALIZACIÓN DE NUESTRA INDUSTRIA EN ARGENTINA Y OBVIAMENTE EN EL MUNDO ENTERO PORQUE SI NO, NO SERÍAMOS LOS QUE SOMOS HOY Y EN SEGUNDO LUGAR TENEMOS EL PREMIO AL APORTE AL FREESTYLE ESTE ES UN PREMIO NUEVO QUE LA IDEA ES PREMIAR LA TRAYECTORIA LOS LOGROS, LOS HITOS ESAS COSAS QUE DECIS ESTE CHABÓN O ESTA CHABONA HIZO ESTO Y VA A QUEDAR MARCADO PARA LA HISTORIA DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE BÁSICAMENTE ES ESO Y EL PRIMER PREMIO DE APORTE AL FREESTYLE ES... Hey yo hermanitos, hermanitas, su compa el Danger La gente del Estilo Libre me hizo la invitación Y yo acepté con mucho gusto Para presentar el Golden Sea Aporte al Freestyle de esta edición Que va merecidamente Muy merecidamente Para Mau el Asesino Además de este récord dificilísimo De romper de 10 años consecutivos En las finales de Red Bull Batalla de los Gallos Además de bicampeonar y tricampeonar En muchísimos sitios De sus trofeos, medallas, anillos Momentos que nos ha regalado A la comunidad del Freestyle Sin duda es parte De este gran aporte De que hoy muchas familias Puedan vivir del Freestyle Así que no creo que pueda ser más merecido Felicidades a mi amigo personal Mau el Asesino Paz Y bueno bro Después de esa gran noticia Tenemos otra noticia Por supuesto Otra gran noticia bravo Porque después de la puerta del Freestyle Después de las nominaciones A la leyenda del Freestyle Tenemos las nominaciones A los mejores talentos jóvenes Del Freestyle Que recordamos que es a partir Del 2002 Eso es Sub-21 Ok Porque ya los Sub-21 Son del 2002 No lo puedo creer hermana Ahora si Los nominados son Azul Deben ver que te acaban de ganar mi desprecio Tú no viajas en vagón Y te pagan hasta el colegio Eres español No me hables de privilegio El menor No pensáis ni un freestyle Que estoy en mi hype Eso me tiráis Pero ahora gracias a mí La liga vuelve a su prime Y ahora sí hermana El mejor talento joven Gol de MC Para El Menor El Menor El de Lota Me da lata Rapea el lote Lo tengo de luto Con mi aliteración ¿Qué onda hermanos? ¿Qué onda bro? Muchísimas gracias Tati ¿Y ahora? Ahora tenemos la siguiente categoría Que es primera vez que se hace Y los votos Fueron totalmente del público Los votos totalmente del público El estilo libre la verdad El yo voy yo Increíble A ver Gol de MC A la mejor batalla del año Vemos los nominados Con competidores Con competiciones A los seguidores Criticas todo mi brother Eres el único que caga En el mismo plato que come Yo tengo más trofeos Yo tengo más torneos Vamos para el banco A ver quién tiene más dinero Y vamos para la calle A ver quién es el más rapero El que toma no presume es verdad Yo no presumo porque jamás voy a tomar No le daría esa tristeza a mi mamá Mi vida es dependiente de su felicidad En tu lugar tampoco tomaría brother Porque sos un tipo que no es de los mejores Vos no estás hecho para las drogadicciones Si ya sos experto en tomar malas decisiones No pensaste en apagarle como la puta de papo Cállate en la boca gordo pajero Porque sos un hater Yo no hago lo mismo Yo hago cosas diferentes Sabes por qué le repite el mismo minuto a la gente Porque un minuto así No le saldría en el presente Y ahora sí hermana Mejor batalla del año El estilo libre Gol de MC para Es para Chuty vs. Asesino Oye no eras el tricampeón Oye no eras el tricampeón Porque no defiendes el título cuando estoy yo Última Mira que cabrón Claro que sí Soy el tricampeón Lo hubiera defendido cabrón Pero seis años El marica se me escondió Bueno hermana Hey yo wey yo Nos toca despedirnos a nosotros Lamentablemente todo tiene su final Pero bueno Acá estamos Nos faltan todavía dos categorías Muchísimas gracias a toda la gente del estilo libre bros Y por supuesto que le hacemos el pase a Tati Tati Yo wey yo Ahora sí vamos con las dos últimas categorías Las dos categorías más esperadas por los freestylers del mundo entero En principio vamos con el freestyle de revelación Que fue ganada anteriormente por Bennett y por Gazir Y los nominados para esta edición son Azul No quiere que lo toque No quiere que le dé mano Si vas a venir a estar de pinche delicado Creo que quieres triunfar en el lugar Equivocado Así se ha roto Pat N ¿Qué síntico? Felicidades exe contestaste Que te damos un título Porque hoy me la acotaste Pero hay algo que vos nunca vas a poder negarme Que tu carrera empezó un día Que no improvisaste Que si pongas Lo que no pesa ni un poquito ¿Está en lo cierto? Cuando el ritmo sabés que yo te reviento Vos pensando que contestar Cuando gané el evento Yo ya estoy pensando un discurso de agradecimiento Reverse Yo puedo ser como un americano hasta diciembre Que pase lo que pase Seguiré siendo reverse Y él gane lo que gane Nunca va a ser ballete Entonces que... Y el ganador a Freestyler Revelación Es para... Pat N Y ahora sí Vamos con el Freestyler del año El premio de oro Premio más esperado Los nominados a Freestyler del año Freestyler del 2023 Son Asesinos Tu exceso de entrenamiento El mejor cuando el cristal está muerto Yo el mejor En su mejor momento Chuto No diste en el lobo, bastardo Y en FMC tuve que esperarlo Este es un bastardo Si el diablo no suba hasta el cielo Bajo al infierno a buscarlo Casi Te vas a retirar, novato Y te supera al niñato Me saca 10 años Y un campeonato O te retiras con 50 O te igualo con 24 Mecha Que ninguno diría Ningún rapero de plaza Con el FBI Se compararía Porque tu trabajo se dedica A jugar por las causas mías Y ningún rapero underground Soñaría ser policía Mitro Y el freestyler del año Es Ni más Ni menos Que Chuty Damas y caballeres Yo sé que le querés ganar Pero sonó intimida Antes me preocupaba Si no me gritaban las rimas Ahora soy una ruleta rusa Los batidos me dan vida Última Y esto fue todo desde acá Agradecemos a todas las personas Que votaron los Golden MC De este año Al equipo del estilo libre A las personas que forman parte De la escena Y que hacen que todo esto Sea realidad Nos vemos el año que viene Yo soy Tati Santana Y de acá les digo ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!